¿Matar un toro? Sí, se celebran todos juntos los cumpleaños Entonces, Liselot Vargas, mi esposa, y Leo Hotel Están de fiesta de cumpleaños, mi vecino, mi amigo Leo y Liselot Leo y Liselot Liselot Vargas y Leo Ok, uno, dos, tres Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Liselot Vargas y Leo Cumpleaños feliz, se están poniendo viejos Ay, 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 a Liselot Vargas De parte de sus hijos, de parte de mi madre, de parte de su tía Altagracia Vargas en Payita, de parte de todos sus familiares Y a Leo Hotel de parte de Ana Francisca Cuevas Y de parte de su vecino, de parte de nuestra familia Felicidades a los dos Y vayan buscando lo que necesitan los viejos Porque están poniendo viejos Sí, el bastón El desahogo como siempre cantando Que bien Y el desahogo como siempre cantando